Le dice a sus fans pajaritos, y entonces yo decía, le dije a mis fans, oigan yo les quiero decir a ustedes de una forma, ayúdenme porque no sé de dónde sacó Manel lo de pajaritos, pero entonces les pedí que me ayudaran, y entonces ganó galletitas, galletitas, hola galletitas, ya tengo tus pajaritos, manelí, manelí soy tu pajarito, Oye, Yalín, ah ya llevo el cadáver, Yalín tienes de tus amazonas, y ganó las amazonas, mi vida, mis reinas, mis vikingos también, pero mis amazonas que me dejaron un regalo en el hotel tan bonito, me regalaron chocolates, rosas rojas, una botella de vino, me regalaron avellana, me regalaron un peluche, globos, ay no, ni una carne. Qué lindas las amazonas, te apoyaron mucho también, como para estar dentro de la casa. Mucho, mucho, cada uno viera donde tengan mi pelo, y yo tengo mis galletitas, aquí estamos chicas, galletitas ustedes, aquí están mis cookies, dice, mis cookies, me encanta tu pelo así hoy, fíjate que me dijo Jordi rosado lo mismo, que le gusta mi pelo así, y casi no hago este look, solo que el cadáver tiene que tener cuidado con el micrófono, cada uno viera donde tengo mi micrófono, ahorita te lo acomodo. O sea, me quitó todas las extensiones y todas las pibinas de ventanas que yo traigo, me las quito. Manny, Manny ya trae su micrófono también. Obvio, they're yours. Hola Manny. Tenemos que hacer nuestro saludo de perras, escuchando lo hacemos. Manny, ya, a tu programa de YouTube, donde hace tu guía. Al rato voy a volver a grabar con la Manny, el saludo de perras, porque es un clásico de la Manny y mío, que se lo inventó la Manny, obviamente. Manny, no hay que poner. Oigan. Y me da a Manny que me lleva a su programa de YouTube. Ya se fue, papá. Donde hace cirugía, donde hace cirugía. Ya se fue, papá, no le digo. Está buena el programa. Le da mi mentaje, por favor. Sí, que transforma a la gente, le hace cirugía. Ay, sí, ese es muy buen programa. Muy buen programa. Oigan, ¿y qué más me cuentan galletitas? Oye, Jimena, ¿hoy llegará Arturo Carmona a la gala? No lo sé, no sé quién va a venir a la gala hoy, pero va a haber mucha gente, eso sí. Eso sí que va a haber mucha gente, el sillón lo veo largo. Y hoy el cara a cara de Hummel con Laura, wow. Y vieron ustedes que Aileen, el sábado, se fue a un globo. Y ya ella va a hablar en los... Tiene que pasarlo. Pero era el globo del que surgió el accidente, porque vale la pena decirlo. No era un globo autorizado, no era un globo regulado, no tenía seguro. Era pirata. Tenía varias acusaciones con las antenas abiertas, de que lo habían acusado porque no era uno, eran varios, de que eran fuera de la ley. No pagaban seguro, no pagaban seis, entonces los cobraban más barato. Tengan cuidado, si van a una zona de turismo, no se vayan a ir con cualquiera. ¿Y cómo uno puede saber cuál es el que es autorizado? Porque en Tampadocia hacen lo mismo. Claro, pero por ejemplo, yo llegué a una oficina, pensaron que tenía unos papeles, tuve que emplear una ID, una... Ah, ok. No es nada más súbete al globo. No. Y estos no tenían licencia, no tenían... Lidieron una compañía siquiera. No, bueno. Y segundo, un guía de la zona de la UNED se los llevó a muchos probos que eran piratas. De hecho, los tanques de gas eran piratas, hechos en casa. No, un desastre. Un desastre. Por eso siempre, en todos los lugares que vayamos en turismo, es importantísimo corroborar que sean compañías de las compañías de ferias privadas que nunca han tenido ningún problema. Porque eso de los globos en diferentes partes del mundo ya lleva mucho tiempo haciendo, si no ha habido accidentes, porque si lo hace una compañía seria que se dedica a eso, no tiene por qué haberlo. Exactamente. Es una visión. Yo siempre tengo frío aquí y hoy tengo calor. Primero, ¿le puedes hacer una pregunta a Ailín? Sí, a ver. Cuéntenme. Ailín, una pregunta. ¿Qué ves positivo de Yameiri a pesar de que supone que ella cocina buenísimo? ¿Qué tú ves positivo de ella? De positivo... De Yameiri. De Yameiri que es que, bueno, al principio, cuando yo la conocí... Esa es otra cámara, la de abajo. Sí. Es una chica que quiere, o sea, es una chica que es auténtica y genuina. Lo que pasa es que no sé qué pasó con ella. Yo, desde que la conocí, sentía que era auténtica y genuina. Pero después se fue transformando. No sé si es por lo que se vive en el juego y por esa necesidad y esas ganas de eliminar el auto. Y el aislamiento. Y el aislamiento. Porque yo siento que yo podía haber sido su amiga. Siempre lo pensé. Pero no sé por qué ella tomó esa actitud a la defensiva. Decía que era de frente, decía las cosas por detrás. Como que estaba molida a veces con Maldito y conmigo. No sé, quizás es parte del juego. Quizás afuera es una estupenda persona. Pero yo lo repito aquí con las galletitas de Jime que nada de lo que uno opine en el show tiene que ver con la vida personal de cada uno de ellos. Nosotros opinamos según las acciones que hay adentro de la casa. Exacto. Es el juego. Porque a lo mejor estar encerrado y aislado no te deja sacar tu verdadera personalidad a veces. No sé. Sí, pero por eso te pregunté por qué veía positivo sin ver lo negativo, sino lo positivo de Jime. Lo positivo es que no es auténtica. Nada más que, no sé, la salida de... Ailín, una pregunta. Dime otra pregunta. ¿Piensas que a Dania le hizo bien o mal la salida de Arturo? Ah, sí. ¿Le hizo bien o mal qué? ¿Cuál fue la pregunta para mí? La salida de Arturo a Dania de la casa. ¿Se hizo bien o positivo? No sé. ¿Si le hizo bien o le hizo mal al juegador de Dania? ¿La salida de Arturo de la casa? ¿Que si la salida de Arturo la considera positiva o negativa? Ay, no, no sé. ¿A qué se refiere? ¿Positiva o negativa? No, nunca es positivo salirse. Pero él ya estaba así. Yo creo que para él le hizo bien. ¿Cuál? A él le hizo bien salirse porque él estaba como embogado. No sé si le dieron, no sé qué le dio. No, 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 no. Sí, estaba dejando de ser un poco... Sí, yo creo que le hizo muy bien. Creo. Gracias, mamá. ¿Otra pregunta? Chamacos, ya en un ratito nos vamos a... Nada más voy a tener que terminar un TikTok. Este, transformación que hicimos hoy. Y en un ratito ya... No, pues ya. Es que en cinco minutos nos vamos. Yo creo que nos vamos expidiendo de las redes. Me voy despidiendo mis galletitas. Como diría la mojita de mis galletitas. Adiós, 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 adiós. Inc. Aileen, nos lo jurás por Violeta. Nos lo jurás por Violeta. Te lo jurás por Violeta. Acá es un calor en esta camiseta. Te amamos, besos. Calrón. Ahora que se lleven a Aileen puede ser un TikTok, pero me va despidiendo... Instagram, me voy a despidiendo. I love you so much.